La señora Mireia Salgado Rodríguez, con domicilio en la colonia Reforma, en este municipio, se quejó amargamente del olvido en que la tienen las autoridades, a pesar que siempre les ha solicitado el apoyo y se lo han negado. Hoy en entrevista, entre sollozos, narró que vive sola en una casa prestada y no tiene la forma de salir adelante sin recibir la ayuda más que de algunos familiares. Contó que un familiar suyo ya acudió a los módulos que el gobierno federal tiene en TECPAN para inscribir a las personas que padecen alguna discapacidad y no le han dado alguna respuesta, por lo que apeló a las autoridades municipales también y al gobernador Héctor Astudillo para ser tomada en cuenta. Sobre todo porque no puede valerse por sí misma y necesita del apoyo de otras personas para poder hacerse al menos, además de poder recibir los alimentos cada día. Doña Mireia, ¿usted no ha recibido ningún apoyo? ¿No ha sido inscrita en un programa para personas con discapacidad? No, nunca. Pero ya fue, ya metieron papeles. Sí, pero no me, no he salido. No salgo nomás porque no quieren o no sé qué pasa, algo se está atorado. Tiene con sus familiares aquí, son los que ven por ahí. ¿Solita? Sí. Y espera que las autoridades pues le ayuden con su problema que tiene. Perdóneme que no agarra el dolor. ¿Le duele su pierna? Sí. ¿No tiene medicamento para el dolor? No, esa es cosa de que yo me tengo que mover para un lado. Yo lo único que necesito es que me sigan, que me apoyen alguna vez. Ya tienen muchísimos años que no. Perdóneme. No se preocupe. Entendemos la situación. ¿De cuándo se encuentra usted? Miren, exactamente yo no sabría decirle porque perdí la memoria en ese lapso. Si les digo una fecha exacta, no. ¿Mentiría? Mentiría. ¿Pero qué es lo que le pasó? ¿Usted tuvo un tumor? Un tumor benigno que se me hizo a consecuencia de un golpe. ¿Y eso? Cuando era niña. Que me caí de cabeza. Pues yo quisiera que me ayudaran económicamente hablando porque yo no tengo apoyo de nada. Hay que destacar que el programa de atención a adultos mayores y a personas con alguna discapacidad es manejado de forma directa por el gobierno de la república desde el inicio de este gobierno. Por lo que solamente en los módulos ubicados en esta cabecera municipal es donde los ciudadanos pueden recibir la información de forma directa sobre los que pueden recibir este tipo de ayuda monetaria. Con imágenes de Gustavo Miguel Mellín, informó para CN6 Noticias, Alberto Solís Loesa. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.